¿Cómo lo sucedieron ustedes? Me voy muy satisfecho de esta sesión, es un magnífico resultado en muchos sentidos. Se trata de una reforma muy profunda, probablemente la más profunda reforma de las que se ha realizado. Es una reforma que restituye derechos de los trabajadores de la educación, pero que además fortalece a la educación. Son muchos elementos los que se incorporan. Esta es una verdadera reforma educativa. Los temas de excelencia en la educación, la responsabilidad del Estado en la educación superior que hace una demanda de los jóvenes desde hace por lo menos 30 años. También, por otro lado, la educación de lenguas extranjeras, pero también la educación de lenguas indígenas. Viene la sustitución del órgano evaluador por un órgano formador y capacitador de los maestros. El fortalecimiento de las normales, el compromiso financiero del Estado con la educación, el respeto a la gratuidad de la educación, el carácter laico de la educación, el carácter inclusivo de la educación, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género. Es decir, son muchos los elementos que se encuentran en esta reforma. Además, se elimina la llamada evaluación punitiva y es sustituida por una evaluación para el diagnóstico y la planeación. Y se prioriza la formación y capacitación de los maestros. Se toca el tema alimentario también como una base fundamental, la nutrición y la alimentación de niñas y niños en las zonas más pobres del país, elementos en el cual no puede haber buen aprovechamiento educativo. Se hace un reconocimiento al magisterio que tiene un papel fundamental en el proceso educativo. Entonces, me parece que es una reforma bastante completa. Es una reforma que deroga la reforma anterior del sexenio pasado. Con esto es derogada la reforma de Peña Nieto. Pero no se queda en eso, porque no se trata de un regreso al pasado, sino que es una reforma que ve hacia el futuro, que ve hacia adelante y hace una profunda transformación educativa. ¿Gana México con esta reforma? Gana México, gana la educación, ganan las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes y ganan también los maestros. Todos ganan con esta reforma. ¿Se espera que…? ¿Cuál es la estimación para que regrese después de aprobado en la mayoría de los congresos locales? Porque hay que recordar que tiene que entrar mejor ya en las finales de agosto prácticamente. Yo en este momento acabo de firmar ya los oficios para enviar la minuta a todos los congresos locales. Entonces, la idea es que se apruebe lo antes posible. ¿El exhorto? Sí, y bueno, nosotros vamos a hacer un llamado respetuoso a los congresos locales para poder avanzar en esta reforma fundamental para México. Además, quiero reconocer el aporte de diversas fuerzas que apoyaron, no solo Morena, sino también el PT, el PES, Movimiento Ciudadano, el PRI, el Partido Verde, el PRD. Sé que estas siete fuerzas políticas respaldaron esta reforma, mi reconocimiento y agradecimiento. Y por otra parte, mi respeto para el PAN. También se vale ser oposición y mi respeto para su postura. Ellos estuvieron en contra, pero también se respeta su posición. Senador, su opinión respecto a la cancelación de las licitaciones para Dos Bocas, ¿cuál es? Bueno, he escuchado ya la información por parte del presidente de la República y lo importante es la determinación en avanzar hacia la construcción de las refinerías, de la refinería en este caso, esta nueva refinería, como parte de una perspectiva de rescate de la capacidad productiva de México y de Pemex. ¿Tiene Pemex capacidad, la Secretaría de Energía tiene capacidad para desarrollar estos proyectos que son enormes? De acuerdo al diagnóstico que han hecho, así es, porque si nos están informando ello, es porque han hecho ya un diagnóstico de sus capacidades. Y por otro lado, me parece muy importante echar a andar la industria, la planta productiva, el rescate de nuestros recursos naturales y este proceso de agregar valor a las materias primas. Le agradezco, senador. Gracias a ustedes.